¿Cómo afecta la violencia política a las mujeres y al país? Según ONU Mujeres, la violencia política se refiere a los diferentes tipos de violencia física, psicológica, sexual y económica que afecta negativamente la participación de las mujeres en la vida política de sus países únicamente por su condición de género. En Ecuador, las mujeres políticas tenemos que enfrentar diariamente los comentarios sexistas, las acusaciones misóginas y el acoso mediático tanto de colegas, periodistas y de los ciudadanos. Algunos, por no decir la mayoría, de estos comentarios son inventados con el fin único de desprestigiar una imagen que ya cuesta bastante construir y mantener. Los ejemplos abundan. Mientras que a un político no le afectan sus escándalos conyugales, a las mujeres puede acabarles la carrera. No existe el principio de inocencia cuando se es mujer. Incluso ante mentiras, un rumor puede crearse con facilidad y borrará con el codo todo lo que se creó con empeño. No podemos permitir esto. El Gobierno Nacional y la sociedad ecuatoriana tienen el deber de educar a las generaciones futuras para cambiar esta problemática que afecta a la participación justa y necesaria del 50% de la población. Yo diría, la responsabilidad es de todos. Hay que entender que el escrutinio público al que se exponen los políticos hombres y mujeres del país es parte del trabajo político. Que exista disentimiento en las ideas es propio de un Parlamento en debate, de una sociedad pensante y tiene y expone diferentes criterios. La discusión nos enriquece, nos obliga a pensar diferente, entender visiones y a escoger entre la diversidad de criterios. Pero un desacuerdo de ideas o el aborrecer una línea ideológica distinta no debe mezclarse con insultos exabruptos que no aportan en la cultura de un legítimo argumento. La violencia política contra asambleístas, activistas, periodistas y académicas que compartimos opinión y análisis sobre temas gubernamentales nos expone a miles de trolls que tienen como objetivo minimizar e invalidar una perspectiva o ridiculizar un punto de vista desprestigiando al emisor del mensaje. Debemos ser una sociedad más crítica y ver más allá de los insultos la intención de estos personajes que buscan eliminar la competencia intelectual a base de laxos, fatuos e insidiosos comentarios. Hay que ser claros. Meterse con la vida personal y sexual de cualquier persona, en especial de las mujeres, es violencia, es machismo y no debemos naturalizarlo porque eso no es normal, no está bien, es ofensivo. Los espacios de diversión o espacios personales no definen a una persona como política, como mujer, mucho menos como profesional. El respetar a nuestros representantes devolverá a nuestra sociedad el ejemplo fáctico para que el respeto se materialice. Es tan grave que la mujer política ecuatoriana se la observe mucho más, se la juzgue y se la quiera callar por ser mujer. Es preocupante que hombres con poder, como el asambleísta Ordóñez, sigan siendo actores agravantes de este problema, más no agentes de cambio. Hay que buscar medidas concretas. En primer lugar, se debe buscar alianzas entre hombres y mujeres. Nuestra sociedad debe ser unida y expresar su categórico rechazo ante expresiones de violencia política y se debe condenar y exigir disculpas públicas. Se debe crear nuevas leyes que castiguen este tipo de agresiones contra las mujeres. El tema ya está siendo divulgado. Afortunadamente, activistas comparten sus críticas, posiciones sobre esto y el camino que debemos seguir para rectificarlo. En un space de Twitter, Paulina Bercotour, política Kichwa, resaltó que se debe poner en práctica las leyes que ya penalizan la violencia, pero a su vez se debe crear nuevos reglamentos que podrían mejorar la situación. Bolivia, en el 2012, después de enfrentar la muerte de una concejala boliviana, Juana Quispe, por motivos políticos, vio cómo en movimientos de mujeres, en conjunto con legisladores, elaboraron un proyecto de ley en contra de la violencia en razón de género, que criminaliza agresiones políticas contra la mujer. El país debe buscar un remodelamiento social donde se inculque a las generaciones futuras que las mujeres en la política tienen los mismos derechos, tenemos los mismos derechos y el mismo valor que los hombres participantes en actividades de carácter académico y laboral. Es vital que se eduque en las escuelas y universidades sobre el respeto hacia la diversidad, hacia las diferentes ideologías y adoptar discursos que se alejen de los roles de género, de la percepción masculina del poder y del slut-shaming contra la mujer. Finalmente, los servidores públicos no deben defender selectivamente a las mujeres que trabajan en instituciones de gobierno y son agredidas. No debe importar el partido de la víctima o su ideología, de izquierda o de derecha. Se debe ignorar problemas personales y condenar la agresión a agresiones denigrantes. Regresar a lo básico, antes que nada, somos seres humanos. Las mujeres y los hombres en la política debemos buscar castigar al agresor y dar a conocer sus acciones o declaraciones peyorativas. No debemos esperar más tiempo para que la violencia política avance. No debemos esperar que suceda lo que pasó en Bolivia. No debemos esperar a que otra mujer ecuatoriana sea linchada mediáticamente por un hobby o por ser parte de la oposición o por el simple hecho de ser mujer. El cambio es ahora. Depende de movimientos independientes, de legisladores que compartamos la misma empatía, los movimientos políticos y los ciudadanos comunes, hombres y mujeres, jóvenes y adultos, que tengamos hambre de justicia y ganas de pelear por los derechos de todos.